Nuestra milicia, conozco muy bien, es un pocín después de ser vertido en el acto de corrupción. La imputación de la Fiscalía fue por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Nuestra milicia, conozco muy bien, es un pocín después de ser vertido en el acto de corrupción. Se desató el escándalo de corrupción en el fondo indígena, daño económico de más de 71 millones de bolivianos por al menos 132 proyectos fantasmas. Nuestra milicia, conozco muy bien, es un pocín después de ser vertido en el acto de corrupción. ¿Así quieres ser presidente? ¿Un ladrón quieres ser presidente?